¡Suscríbete al canal! No, que no sabe qué es sacapote, que no sé qué. Porque ya habíamos retirado de nosotros, ya habíamos retirado de mi hija. Y el señor se puso, ay, no, que no es sacapote, que dígame bien, que fecha fue, que no es qué. Amigo, vengo a retirar un sacapote que lo saqué el 14 de septiembre y hoy lo voy a retirar. Y una filísima que había y tenía un hambre. La verdad es que la barriga me decía todo, todo como ropa cuando están torciendo. Y nada, señor, para darme cuenta, tuve una señorita que ayudame, no sé qué hace ese niño trabajando ahí. Si no va a entender lo que le van a decir, no va a saber lo que le van a decir. Por algo tiene que estar ahí, entender. Amigo, mi sacapote, el sacapote se llama Diana Nole. ¿Quién es sacapote? Ay, Dios, que estrés. La verdad es que vengo estresada aquí. No sé, es la rabia que tengo con el señor. Me hizo perder tiempo por gusto. Si no fue adiós por la señorita, nadie me puede ayudar. Qué bestia. Uy, Dios mío, ¿qué es que le comence a decir? ¿Con el pecador? ¿Está aquí en Guayaquil? Como una hora ahí con el señor. Vengo a ver a recibir un sacapote de mi hija. ¿Qué es lo que es sacapote? Si es sacapote, no va a saber que es sacapote. Está ahí, porque el señor tiene que estar más ahí. Ay, qué rabia con mi esposa. ¿Dónde va la hace? Pidiendo sacapote. Y el hombre no entendía porque era pasaporte. ¿Cómo lo iba a entender? Yo soy sabiendo que cuando uno viene acá a Guayaquil el tiempo se le va rápido, es complicado, uno tiene que hacer tantas cosas. ¿Qué puedo hacer ahora? Yo está amable, la verdad. ¿Cómo podamos comido allá? ¿Ya en el centro? ¿Qué hay comida? Pero allá, allá la señora vende una comida rica, yo no sabía, para ir a comer. ¿Dónde? Aquí pasando el parque, no me decís. ¿Y qué vende, señor? Ahí tienen unos ricos bolones, encima de algunas de mis hijos. Uy, no, no, yo el bolón entonces vamos a comer, me encanta el bolón. ¿A dónde vamos? Porque ya está, le pone la barriga. ¿Cuál es el bot de sacapote ahí dentro de la maleta? No, 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 no. Ah, porque también él ya no va a comer, perdón. No, 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 no. Vamos. Vamos, ¿cómo sale, Diana? Espera, ¿qué? Yo me chico, ¿qué? 35 la libra de bolón. No. Ah, ya, yo. Yo te veo también un cobain. ¿En serio? Sí. Si te ves con el alabito, el alabito, el alabito de la gele. El alabito de la gele. ¿Cómo? Sí. Ay, hay que verlo. Ah, ¿qué? Sí. ¿Qué? No. Ah, ya, ya. Ay, eh, ay, El rico estaba la humilde y a mí me dio primero la humilde y a mi papá, a Dios no le dio primerito, pues a mí me dio, porque yo tenía mucha hambre, hasta me dio jugo de banana. Ay Dios, yo con esa hambre que tenía y primeramente decirme a Diana, ¿cómo puede ser posible este suceso por Dios, padre? Muchas gracias por la comida, su voz rica, y maté a quien me mataba. Y este bolón a mí que me lo he preparado con cuatro carnes, carne de cerdo, carne de puerco, carne de chancho y carne de coche. Este cuatro carnes en un bolón, qué ricura. Y a mí me dio un bolón, o dos bolones, 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 o dos bolones. Y tu queso era con leche de vaca soltera, pues el queso estaba riquísimo. Bueno, bueno, estuvo rico, muchas gracias doña María, muchas gracias. Muchas gracias. Río, río, deliciosa, rico, rico. Hola, mi mamá, ¿por qué mi mamá me sacó mis aportes para irme a nos ayudas a eso? La señora ni pensó que se le iba a complicar venderme a mí un bolón, porque a mí me gustan los bolones con carne de chancho, con carne de cerdo, con carne de puerco y con carne de coche. La señora se queda sorprendida, pues señora, a ver, prepárenme ese bolón que quede delicioso. Ya sabe que hoy usted tiene que prepararlo riquísimo. Y la señora, bueno, por ahí me tiró palo, tenía cuatro carnes, pero no sé porque estaba rico el bolón. Y con esa hambre que llevábamos, pues, horrenda bolota, que nos hizo una panzota, todo. Así que ya sabe, que rica la comida en Guayaquil, que sabroso, que estaba. Siempre que vengo, vengo a probar estos platos exquisitos que los preparan aquí, en nuestra provincia del Guaya. Y voy a hacer un ratito para ir así hoy, para ensayar, y también para bailar con todos mis amigos y más, y también para bailar donde va a vivir.